Se graba Escuelita de Rancho, frente a las cámaras del compa Servando con Grupo Rebeldía Y Grupo Clasificado, compa, este corrido ya por nombre Escuelita de Rancho Márcalo ese tono Eso Si los miran, ya pasaron muy bien, ahoyadoso, tal vez pasaron un rato Pueden que anden alistando, homeota, organizando estrategias de trabajo Dos primos y dos hermanos, formalizan el equipo, todo bien estructurado Siempre que se les atora y caliente soluciona, pues se activan al llavazo Por Latina Angelina, donde estos hombres radican, portan buenas baterías Como las bellas plebitas, se narronan y seguido se dan las amanecidas La vida está muy cortita y ellos nunca se inscriban para gastar en bebidas Mientras el mule traiga abajo y empieza la nevada El trabajo patrocina Y así suena Grupo Rebeldía con Pedí Y Grupo Clasificado, compa, este Eso Así nomás Hay una escuelita de rancho, las lecciones que pasaron, ellos no fueron por canto Humildad para los tratos, siempre brindan la mano si es que se ocupa de un paro Con el tío están al servicio, ya saben que buen destino y se agradece bien macizo Somos de la misma sangre y vamos puro para adelante Caminando derechito Memochito, vampito, ni son los cuatro chavalones a quienes canta el corrido Amistad de día a montones, pero no se me alboroteen porque también cargan filo No le gustan los problemas, pero si se ocupan, se no hay, dejan una polvadera Lléveselas tranquilito, son ceros pero bravito Y en Colima, ahí tienen sus amigos